En la clase de hoy vamos a ver la unidad de titulación por neutralización. Este tipo de técnicas es muy utilizada para determinar, por ejemplo, la acidez de jugos, por ejemplo, en el jugo de naranja, determinar el ácido cítrico, el ácido málico en el jugo de manzana, y distintos ejemplos, el ácido tartárico en la uva, el ácido láctico en la leche, toda la industria láctea, es importante saber la cantidad de ácido láctico. En los vinos tenemos el ácido tartárico, en las bebidas gaseosas, por ejemplo, en las tipo cola podemos llegar a determinar la concentración de ácido fosfórico. Esas serían las aplicaciones de esta técnica, como ya les decía, lo que vamos a abordar es la determinación de ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles y mezclas compatibles. Perdón la interrupción, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se ve que no está en el grupo de WhatsApp y no lo cierra. ¿Habría manera de que usted lo silencie? Bien, entonces estábamos en los ejemplos de aplicaciones, de esta técnica. Bueno, ya hemos visto en las unidades anteriores, ya esta es la última unidad de volumetría, ya sabemos en qué se basa la técnica volumétrica, así que esta transparencia la vamos a pasar, la vamos a separar, la vamos a pasar, porque esto ya lo hemos visto, que necesitamos que la reacción entre el analito y el agente titulante, que en este caso va a ser un ácido o una base, tiene que tener una estequiometría que la tenemos que conocer, la reacción tiene que ser rápida, cuantitativa y tenemos que poder determinar el punto final. Bueno, aquí como ejemplo les puse en esta transparencia algunos patrones que se utilizan para valorar soluciones de ácidos y soluciones de base, es como para que lo tengan presente, cuáles son los patrones que utilizamos para preparar soluciones valoradas de concentración conocida. Y aquí tenemos la curva de titulación para este tipo de reacciones de neutralización. Fíjense que en el eje de las I, aquí lo que vamos a graficar, se acuerdan que antes hablamos que graficamos en el eje de las I una función de el logaritmo, menos logaritmo de la concentración del analito. En este caso, lo que graficamos es el menos logaritmo de la concentración de los protones, que es lo que llamamos pH. En el eje de las X, lo que graficamos es el volumen del agente titulante. Y la forma de la curva de titulación, como ya hemos venido hablando, tenemos dos zonas bien definidas. Digamos, acá ya sabemos que cuando cambia la curvatura de la curva, cuando se hace paralela al eje de las I, tenemos en esta zona el punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia vamos a tener un exceso de analito. Después del punto de equivalencia vamos a tener un exceso de agente titulante. Esta gráfica, así como está representada, corresponde a la curva de titulación de un ácido, dado que, digamos, fíjense que inicialmente tenemos un pH ácido y cuando se neutraliza el ácido, tenemos un pH básico. Entonces, fíjense que les decía que tenemos una zona donde el pH lo vamos a calcular en función de la especie que tiene exceso, que es el analito, o sea, por eso vamos a tener un pH ácido. Tenemos el punto de equivalencia y tenemos después del punto de equivalencia un exceso de agente titulante y vemos aquí que el pH es básico. Entonces, esta curva de titulación corresponde a la curva de un ácido con una base. Bueno, por ahora lo decimos así. Esto de los indicadores lo vamos a pasar un poquito. Ya es lo mismo que hemos visto y para las otras técnicas de titulación lo vamos a pasar un poquito rápido. Son ácidos o básicos débiles. Los dicromáticos presentan dos formas con diferente color y tenemos una zona intermedia. En la zona intermedia lo que conocemos como rango de viraje y los monocromáticos presentan una forma coloreada y una forma incolora como la fenoftaleína, como ejemplo. Los indicadores ácido-base son también sustancias que tienen distinto color en función del pH en el que se encuentran. Tienen una constante disociación ácida que está representada como K-indicador. Tenemos la disociación de ese indicador que es un compuesto orgánico que se disocia en un protón y en la base conjugada del indicador expresada como indicador menos. Acá tienen la K, la constante de disociación ácida del indicador que va a ser igual a la concentración de los protones multiplicada por la concentración de la base conjugada dividido la concentración de la base conjugada dividido la concentración de indicador sin disocia. Si aplicamos, si despejamos aquí la concentración de los protones y aplicando el logaritmo a los dos miembros, nos va a quedar que el pH es igual al pK del indicador más el logaritmo de la concentración de la base sobre el ácido sin disocia. Esta expresión, con esta expresión podemos entender el comportamiento de los indicadores. Ya vimos en las unidades anteriores que el ojo detecta, acá digamos, para que el indicador funcione como indicador tiene que tener un color diferente en su forma disociada de la sin disociar, entonces para poder detectar un color u otro. En función de la concentración relativa de estas especies es que nosotros vemos un color u o el otro. Entonces esto ya lo hemos visto cuando esa relación entre las dos, entre las concentraciones de estas dos especies que tienen diferente color, cuando la relación es mayor a 10 a 1, vamos a ver uno de los colores en su forma pura. Cuando tenemos transición, digamos, cuando la relación es mayor a 10 a 1, vamos a ver los colores puros. En la zona intermedia vamos a ver los colores mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de distintos tubos de ensayo con una solución a distintos pH. Fíjense aquí, esto es la fenostaleína. Lo que está entre paréntesis representa el rango de viraje, es decir, entre 8,3 y 10 voy a ver los colores de transición, entre 8,3 hacia abajo voy a ver el color sin disociar, que sería incoloro para la fenostaleína, y de 10 hacia arriba voy a ver el color de la fenostaleína totalmente disociado. Entonces aquí lo que está representado es que si la relación entre indicador indicador disociado sobre la concentración del indicador en el color protonado, si esa relación es menor que 1 sobre 10, vamos a ver el color incoloro, digamos, vamos a ver el color de la fenostaleína protonada. Y si esta relación es mayor que 10, vamos a ver el color de la base conjugada que es fucsia. Entonces esto lo aplicamos aquí en este logaritmo y eso hace que el rango de viraje de la fenostaleína sea igual al pk del indicador más menos una unidad, como lo vimos en los otros indicadores. Bueno, después tenemos aquí lo que tienen es una tablita con los distintos indicadores, con su rango de viraje, o sea, el rango de viraje aquí está representando la zona en el que vemos el color mezcla, el color ácido representaría el color del indicador protonado y el color básico indica el color del indicador cuando está disociado. O sea, que sea color básico no quiere decir que esa disociación se dé a un pH básico. Fíjense que aquí el rango de viraje para el rojo-cresol es un pH netamente ácido. Entonces cuando el pH sea menor a 0,2 voy a ver el color protonado y cuando el pH sea superior a 1,8 voy a ver lo que se llama color básico que sería el color del indicador de protonado. Es decir, como su base conjugada. O sea, acá fíjense que tenemos distintos indicadores con distintos rangos que en función del punto de equivalencia que del analito que yo quiera valorar va a ser el indicador que vamos a elegir para detectar el punto final y cometer un error lo más pequeño posible. Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta unidad. La valoración de ácidos fuertes con bases fuertes, ácidos débiles con bases fuertes y ácidos y bases polifuncionales. Bueno, como es una titulación ácido base, si es la titulación de un ácido con una base, en el Ehlers-Meyer voy a tener el ácido y en la bureta voy a tener la base. A medida que vaya agregando el agente titulante, el pH aquí en el Ehlers-Meyer va a ir cambiando. Por eso es que justamente tenemos lo que vimos, la curva de titulación en forma de F. Esta gráfica corresponde a la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. En el Ehlers-Meyer tendría el ácido, en la bureta la base. Si yo estoy titulando un ácido fuerte con una base fuerte, en el punto de equivalencia, ¿qué pH esperan tener? Bien, les pregunto para que me contesten en el chat o alguno abre mi plófono. Bueno. pH 7, profe. Exacto, estoy viendo acá en el chat. Claro, porque si tenemos un ácido fuerte, que lo estoy valorando con una base fuerte, en el punto de equivalencia, por definición, es cuando hemos agregado la misma cantidad de base que de ácido tenemos. Entonces, neutralicé todo el ácido y lo que voy a tener en el punto de equivalencia va a ser agua, entonces el pH va a estar dado por la disociación del agua y el pH va a ser 7. Eso ocurre solamente cuando valoramos un ácido fuerte o una base fuerte. Bueno, esto lo voy a pasar porque la verdad que me resulta incómodo explicarles con esta simbología. Me parece que es más provechoso que ustedes lo analicen en cada uno de sus casas y si tienen alguna duda, lo que está planteado es cómo calcular en las distintas zonas de la curva de titulación el pH antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia voy a tener exceso de protones porque todavía no logre neutralizar todo el ácido. En el punto de equivalencia lo que acabamos de ver, la disociación del agua y después del punto de equivalencia lo que voy a tener es exceso de base del ácido titulante, por lo tanto el pH va a ser básico. Ustedes mirenlo a estas ecuaciones y si hay duda lo vemos en la próxima clase. Aquí NA representaría la normalidad, pero aquí en vez de normalidad tómenlo como molaridad. La molaridad del analito y la molaridad del agente titulante. BA es el volumen de la solución ácida y BB es el volumen del agente titulante que se va agregando lentamente. Bueno, vamos a ir a una aplicación que es esta. Dice se valora 50 mililitros de ácido clorhídrico 5 por 10 a la menos 2 molar con hidróxido de sodio, 1 molar, construye la curva de titulación para el agregado de 0, de 10, de 25 y 25,1 mililitros de base. Después hay otra, una curva B que dice se valora 50 mililitros. Aquí el ácido clorhídrico está más diluido 5 por 10 a la menos 4 con hidróxido de sodio que es 1 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, el hidróxido de sodio también está diluido. Y nos piden que construyamos la curva de titulación para el agregado de 0, 10, 25 y 25,1 mililitros de titulante. Bueno, lo que vamos a hacer, fíjense que aquí está resuelto. Vamos a ver cómo haríamos el pH inicial. Dice si se valoran 50 mililitros de ácido clorhídrico 5 por 10 a la menos 2 molar. El pH inicial, o sea, para cuando no he agregado nada de base, el pH va a estar dado por el logaritmo de 5 por 10 a la menos 2 porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces el pH inicial me da 1.3, que es este valor, ¿ven? Todavía no agregue nada de base. En la otra curva, o la otra muestra problema, el ácido clorhídrico tiene una concentración de 5 por 10 a la menos 4. Entonces el pH va a ser el logaritmo de 5 por 10 a la menos 4, que nos da 3,3. Fíjense la diferencia de pH aquí. Al estar más diluido, el ácido clorhídrico, que tiene 5 por 10 a la menos 4, su pH es más alto porque tengo menos concentración de protones. Lo otro que debería ver es dónde tengo el punto de equivalencia. Si me dice que tengo 50 mililitros de ácido clorhídrico, cuya concentración es 5 por 10 a la menos 2, 50 mililitros por 5 por 10 a la menos 2, quiere decir que estoy teniendo 50 por 5 por 10 a la menos 2, estoy teniendo 2,5 milimoles de ácido clorhídrico. 2,5 milimoles o 2,5 por 10 a la menos 3 moles, como se les quede más cómodo. El punto de equivalencia lo voy a alcanzar cuando ponga la misma cantidad de base que de ácido tengo. Si tengo 2,5 milimoles de ácido, ¿cuántos mililitros de base necesito agregar para llegar al punto de equivalencia? Le pregunto a ustedes. ¿Alguno que contesté? 25 mililitros. 25 mililitros es la cantidad que obtengo como los 2,5 milimoles de ácido dividido 0,1 molar, que es la molaridad de la base. Entonces, con 25 mililitros voy a llegar al punto de equivalencia, que es justamente lo que está aquí en verde. Para las dos soluciones, el punto de equivalencia se alcanza con 25 mililitros y como todo el ácido se neutralizó con la base, el pH va a ser básico. El pH va a ser neutro. De ahí en adelante, a medida que agregue base, el pH, fíjense, pasa a ser un pH básico. O sea, el punto de equivalencia me define la inflexión de una zona de pH ácido y una zona de pH básico. Fíjense, para la otra curva son 50 mililitros de ácido clorhídrico 5 por 10 a la menos 4. Quiere decir que estoy teniendo 0,5 mililitros de ácido clorhídrico 5 por 5 exponente a la menos 4. Tengo 0,025 mililitros de ácido y la molaridad del hidróxido es 1 por 10 a la menos 3. Haciendo esa cuentita, nos da que el volumen de base necesario también es 25. Y el pH para ambos casos es igual a 7. Si acá se fijan, están graficadas esas dos gráficas. La titulación de la solución que era 0,1 molar y la otra que era más diluida. Fíjense el efecto que tiene utilizar soluciones más diluidas en la curva de titulación. El salto, que acá lo tenemos, está representado ahí el punto de equivalencia. Cuando la solución es diluida, ese salto en la curva de titulación es más pequeño. Y esto, la influencia que va a tener en la técnica, es que mientras menos salto yo tenga en la curva de titulación, Menores van a ser los indicadores que van a ser apropiados para detectar el punto final. Bueno, entonces aquí tenemos la curva B, que es la más diluida, y A es la más concentrada. Para elegir el indicador, lo que pueden hacer es utilizar lo que se denomina corredor de error, que es decir, definir un error, por ejemplo, del 0,1%, y decir, para que la titulación no tenga un error superior al 0,1%, calcular el volumen de titulante para ese 0,1%, y con ese volumen de titulante calcular el pH con un error 0,1 positivo y 0,1 negativo, que son estas líneas punteadas que tenemos aquí. Con ese volumen ustedes van a calcular un pH, estos dos pH corresponderían al rango en el cual, si yo elijo un indicador que vire en esta zona, entre 6,4 y 7,55, el error de la titulación va a ser inferior al 0,1%. Entonces, con estos valores de pH, me debería fijar en la curva, en la tabla, donde tenemos la lista de los indicadores, y ahí poder elegir los indicadores apropiados para esa curva de titulación. Aquí, bueno, una cosita más podríamos ver. A ver qué sigue. Bueno, aquí, bueno, les dejo para la próxima clase, que ya estamos terminando la hora, que ustedes analicen un poquito ese corredor de error que les estaba hablando, para que después analicemos cuáles serían los indicadores apropiados para esa valoración, para estas dos valoraciones que estamos viendo acá. O sea, calcular el pH con un error del 0,1%. El 0,1% de 25 es 2,5, ¿no? 25 mililitros por 0,025. Habría que calcular el pH para ese error de más o menos 0,1%. O sea que sería el pH para un volumen de 25,025 y un volumen de 25,025, que sería 24,97. El pH que corresponde a esos dos volúmenes para poder ver aquí esos dos corredores de error. Bueno, ¿alguna duda está acá? No, profe. No, profe. No, profe. Cuando eat a otra vez una vez un poquito de 2 de Mayo,